Música En principio me gustaría agradecer a la gente de Latinoamérica, tanto Paraguay como Brasil, que se han preocupado mucho por nosotros, por lo que ocurrió en Japón con el tsunami y el terremoto y la situación de Fukushima. Y la verdad es que ya la situación está estabilizada y no es tan grave, por lo menos aquí en la parte del sur. Pero quería agradecerles esa situación y más o menos ya estamos bien y seguros. Y también quería ahora presentaros a dos de nuestras muy buenas estudiantes, que también han estado en México, me parece, México y España, pero que se presenten ellas mismas. A ver, por ejemplo, por aquí... ¿Yo? Hola, buenos días. Me llamo Ayako y... ¿qué más? Tengo. Tengo 20 años y... ¿qué más? ¿Qué te gusta de Latinoamérica? Mmm... me gusta la música y la cultura de Latinoamérica y la gente, por supuesto. Sí. ¿Tu turno? Hola, me llamo Ayako. Tengo 21 años. ¿Me gusta bailar? Salsa. ¿Salsa? Sí. Salsa flamenco. Luego tendrás la oportunidad. Soy Jorge Lama, vengo de México y les quiero aprovechar para mandarles saludos a toda mi familia, principalmente, a todos mis amigos, a mis tíos y... pues mis hermanos ya están en ciudades diferentes, pero a ellos también. Les mando muchos saludos y para decirles que todo está bien por acá, muy sano, muy feliz y los espero a ver si se dan una vuelta por acá a visitar un día. Hola, mi nombre es Fernando. Soy de Buenos Aires, Argentina. Estoy acá viviendo desde abril y quiero aprovechar para mandarles saludos a toda mi familia, especialmente a mis papás y a mis hermanas y decirles que acá está todo bien y que los estoy esperando cuando quieran venir. Ya tengo departamento para que se queden. Bien, quería comentarles también, hemos escrito un libro, un libro de texto para estudiantes japoneses que estudian español y cultura española y latinoamericana sobre todo, desde la Universidad de Estudios Extranjeros de la Universidad de Kioto. Para el capítulo de Paraguay, Delia, nuestra reportera en Japón de ecocultura, me ayudó, me dio muchísima información, me aportó muchísimas fotos. Igual también quiero agradecer a Raúl González, que es el director de la cadena de ecocultura y ya dentro de muy poquito va a salir este libro y va a salir en muchas universidades de Japón ya lo van a utilizar para estudiar un poco la cultura española latinoamericana, en español todos los estudiantes japoneses. Hola, me llamo Satomi, soy de Japón y estudié español tres años y fui a México un mes. Hola, me llamo Sayeli Awazu, estudió en la Universidad de Ritzmeykan, me gusta el fútbol. Hola, me llamo Sayeli Awazu, estudiante de Ritzmeykan, me gusta el fútbol. Sí, 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 ay, ay, gracias gracias. Eh, me llamo Yasuhiro, eh, estudió en la Universidad de Ritzmeykan, eh, ¿eh? Una chica que va a encontrar en la universidad. Estudio Relaciones Internacionales. Bueno, he adoptado el papel de entrevistador y vamos a presentar aquí a la profesora, una profesora de español de la Universidad de Japón. Hola, buenas tardes. Me llamo Motoko. Soy profesora de español en la Universidad de Litsumeikan. ¡Presenta a mis estudiantes! ¡Abel, venga! Me llamo Shuhei. Voy a España en los vacaciones de verano. Participar en La Tomatina y Enxero de Toros. Me llamo Masashi Amashiro. Soy profesional de Tennis. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, me llamo Raúl. Estoy aquí de vacaciones. Soy de Alicante y estoy disfrutando de la barbacoa con gente japonesa y gente de Sudamérica. Me dedico a la música y sí que es verdad que me gusta la música de Agustín Barrios porque he llegado a tocar piezas de él, de música, con la guitarra. Y no sé, poco más. Desde Japón voy a tocar Capricho Árabe de Francisco Tárrega. Introducigamos la música. ¿Habie de las chicas que usen para? A la música de Agustín Barrios porque no quierenpanar. ¡Habie de las chicas! El tema de Agustín Barrios está preparado. Hola, 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 me llamo Mayu, me llamo Ayano, soy estudiante de Universidad de Latinoamérica. En Kyoto, en Japón. Y estudiamos español por 13 años. Voy a Guatemala de... ¿Antigua? Iquimás. ¿Antigua? Adiós, encantada. Adiós. 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 Gracias.